¡Suscríbete al canal! Marco Bonifacio Ya llegó, ya llegó Allí está la gente del Instituto de Salud Abba también Gracias el día de hoy El día de hoy bailamos y gozamos a lo grande allá en el campo ferial ¡Fongal! ¿Cuántos años? 43 años de vida artística Los nativos de Cajamarca también Caramba, los nativos de Cajamarca el día de hoy El día de hoy, el día de hoy ¡Hoy, hoy, hoy! Así es ¿Qué pasó, qué pasó? Dígame Pero como artista tengo que ofrecerle una canción aquí a Aguilito Pues por su vida ¡Ah, ya! Yo pensaba que más va a quedar ahí como político Y ya va a ser ¡Ya, vamos! ¡Cédale el micrófono, por favor! ¡Micrófono! ¡Ahí está, ahí está! Don Fidel Señor Fidel ¿Cuál? ¿De acá? ¿De acá? Usted elija Tiene el rojo y el verde A ver ¡Ah, el azul! Este es el azul Eligió, eligió parejita Bueno, va a interpretar ¡Se preparan los nativos! ¡Se preparan los nativos! A ver, señoras y señores Probamos el micrófono, señor Fidel Hola, hola, hola Ahí está ¿Usted irá? Más arribita, más abajito Ahí está Pero antes quisiera pedirles un fuerte y caluroso aplauso Aquí en nuestro marco musical Los ribereños ¡Los ribereños! ¡Quito Moya y los ribereños! En la voz el día de hoy El señor Fidel Valera Sánchez ¡El Cuyadito! ¡Adelante, caballeros! ¡Ribereños! Con todo cariño en sus 27 años De Turbo Mix Esta composición Que dice Mi querida Y mi mujer ¡Ajá! Segundo A ver, a ver, de nuevo Segundo ¿Cómo se llama la canción? A ver Mi querida Y mi mujer ¡Marco musical! ¡Ribereños! ¡Desde el piso 19! Señoras y señores Amapolita El Cuyadito Amapolita ¿Dónde está Amapolita? Con el señor Turbo Mix ¡Un puentecito por favor! ¡A la pista de baile! ¡A la pista de baile! ¡A bailar, a bailar! ¡Y que viva Cajamarca! ¡Con finito, con finito! ¡Con finito! ¡Vamos Fantasmita! ¡Venga a bailar! ¡Vamos Fantasmita! ¡Eso! 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 ¡Epa! ¡Ey! 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 Mi querida y mi mujer, en la voz de... ¡El Cuyadito! Mi querida y mi mujer, no se quiere comprender A las nulas que hubiera igual, las nulas que padecen A las nulas que hubiera igual, las nulas que padecen ¡Marco Bodifacio! ¿Qué día seré ese día que se quieran como hermanas? ¿Qué día seré ese día que se quieran como hermanas? ¡Qué feliz me sentiría durante todas las semanas! ¡Qué feliz me sentiría durante todas las semanas! ¡Escucha, escucha! ¡Ey, qué rico! Si se muere mi mujer, me quedo con mi querida Si se muere mi mujer, me quedo con mi querida Porque los diudos dicen que bien se goza la vida Porque los diudos dicen que bien se goza la vida ¡Escucha, marco! ¡Escucha, chay! ¡A ver, lucha, tú dirás! El día que yo me muera, las dos juntas llorarán El día que yo me muera, las dos juntas llorarán Y todo lo que yo dé, las dos se repartirán Y todo lo que yo dé, las dos se repartirán ¡Vamos ahí! ¡Eso! Ay, amito San José, castigame de una vez Ay, amito San José, castigame de una vez Dame una quinceañera para pasar mi vejez Dame una quinceañera para pasar mi vejez ¡Ay, ay, ay! Ay, amito San Lorenzo, aquí te doy un milagrón Ay, amito San Lorenzo, aquí te doy un milagrón Quiero que me hagas ayuda, que me quiera una viuda Quiero que me desayusa, que me quiera una viuda ¡Unita nada más! ¡Unita! ¡Unaya, unaya! Ay, amito Padre Eterno, esta vez pido tu ayuda Ay, amito Padre Eterno, esta vez pido tu ayuda Quiero que me hagas milagrón, que me quiera una viuda Quiero que me hagas milagrón, que me quiera una viuda ¡Viudita! ¡Échale! El hombre debe tener dos mujeres por si acaso Si una ya se quiere ir, la otra que es de su reemplazo ¡Eso! El hombre debe tener dos mujeres por si acaso Si una ya se quiere ir, la otra que es de su reemplazo ¡Turbanix! El hombre que tiene una, ¡eso! Es un hombre sin fortuna El hombre que tiene a dos, esta ayuda a tu pedido ¡Ajá! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, abuelitos! ¡Vamos, abuelitos! ¡Vamos, abuelitos! ¡Eso! ¡Vamos, abuelitos! ¡Ofrécenle el canal, ofrécenle el canal! ¡Eso! ¡Gosa, gosa! ¡Vamos, abuelitos! El hombre que tiene una, es un hombre sin fortuna El hombre que tiene a dos, es ayudado de Dios ¡Escucha! El hombre que tiene dos, es ayudado de Dios ¡Epa! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿A cuánto les cayó eso como anillo al dedo? Sobre todo a los que han llegado recién Sobre todo a los que han llegado recién ¿Cómo les cae como anillo al dedo? El que está a tu derecha Bueno No, nada ¡Oye! ¡Qué rica! Marco decía Marco decía Venga, venga, venga Marco decía Venga por acá, niña Venga por acá Esa canción me suena familiar, decía Esa canción Muy bien Esa canción, ¿qué decía? Le suena familiar, decía Le suena familiar, decía A ver, todos los caballeros que levanten la mano Caballeros A ver ¡Hombres! ¡Los varones! Levanten la mano Levanten la mano No levanten la mano No levanten la mano Por si acaso están enfocando Oye, en la encañada le preguntaron si tenía una o dos tochitas nomás dijo alguien Gracias caballeros ¡Listo! Señoras y señores Vamos a continuar A ver, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te gustó la canción o no? Me encantó ¿Te cansaste o no? A ver, pregúntale a la tuya A ver, a ti, ¿te cansaste o no te cansaste? No, nada todavía Nada, mira Aguantas todavía Son incansables las chicas ¿Qué es lo que me encanta? Ah, muy bien ¿Te cansaste tú o no te cansaste? Nada, nada Nada Muy bien Hasta las últimas consecuencias Para lo que has hecho, dile, Pedro Para lo que has hecho, dile Ya viene el almuerzo, por favor Ubíquense cada uno en su mesita Una tronchita para cada uno No hay, pero nos jalamos a pedacitos No hay problema Señoras y señores Este grupo, el día de hoy Este grupo, el día de hoy Este grupo, el día de hoy Quiero hacer un bonito reconocimiento Me dice mi estimado Este, Quito José José de Quito Venga por acá, por favor ¿Quiénes son? A ver, vamos a ver ¿Quiénes son? Venga por acá, por favor Venga por acá Los que van a hacer el reconocimiento Venga por acá, por favor ¿Quiénes van a hacer el reconocimiento? ¿Quiénes van a hacer el reconocimiento? A ver Me pidió Señor Wilmer Guaripata Guirar Fantasmita Willy Venga por acá, por favor Venga por acá un momentito Venga por acá un momentito Ahora sí le pedimos el espacio Señor Quito Dejo a usted Me dice Llámalo a Fantasmita Porque tenemos algo que conversar Pero ahí está Señor Quito A ver Usted mismo es El grupo de todos Los artistas Que el día de hoy Se encuentran acá Han creído conveniente No sé a quién cedo el micrófono Por favor A ver A quién cedo el micrófono Por favor A ver A ver A ver A ver Cedemos el micrófono El caballero dice Listo Muy bien Adelante Caballero Señores Señor Willy Empresa TurboMakes En nombre de todos los artistas Cajamarquinos Que nos hemos congregado El día de ahora Hacemos este pequeño reconocimiento Y entrega De un presente Para nuestro joven Cajamarquino Por los 27 años De TurboMakes Un aplauso por favor Felicidades Gracias Reconocimiento a Fantasmita Willy Reconocimiento a TurboMakes FM Y los 27 años Por parte de El grupo de artistas También que el día de hoy Están aquí presentes En el aniversario De TurboMakes FM Segundo No sé si leemos Damos lectura Ahí al reconocimiento Me permite por favor Señor Wilmer A ver Dice por acá TurboMakes FM 92.5 97 años Agradecimiento Al señor Wilmer Guaripata Aguilar Por el reconocimiento A sus artistas Cajamarquinos Al celebrar su 27 aniversario Muchas gracias Fantasmita Sigue adelante Dios te bendiga Cajamarca 8 de julio 2023 Radio TurboMakes FM Radio TurboMakes FM 27 años Y también Y también a la señora Gloria Y también a la señora Gloria Cabanillas Y también a la señora Y también a la señora Cabanillas Y también a la señora Cabanillas 8 años de labor artística Que me inicio en el año 1975 Muchas gracias Muchas gracias grabando también sus composiciones Precisamente a cada uno de ustedes Amigos Colegas Artistas Mil gracias Me siento muy contenta Y muy feliz Estar reunidos Hoy Este día Muchas gracias Fantasmita Gracias Cesarín Canario Adelante por favor Gracias segundo Una vez más Gracias al pueblo de Cajamarca Gracias a todos ustedes Amigos televidentes Y también los amigos oyentes De Radio TurboMakes FM Los 92.5 La FM del pueblo Estamos contentos ¿Ti o no? Rayos Amiguelino presente Los Tumbros de Cajamarca Presente Señoras y señores Y a mí también Para su participación Correspondiente Amapolita Encantadora A ti también Infinita gracias Ya lo dijeron todo Prácticamente José Quito Moya Gracias por ese respaldo Que me brindaste últimamente Porque Finalmente me estaban dejando solo Coordinemos Ya le contaba a mi hermano Mucho tiempo Hermanos Vamos a hacer este reconocimiento Y a través del teléfono Hablamos Decimos Y las autoridades Ya no vamos a recalcarlo más Porque ya está por demás Pero Hoy a nombre del grupo Truby Yo quiero fuerte las palmas Por favor A ver Lo presente Fuerte las palmas Ahí está mi gran amigo También El hombre que viste Y calza del acordeón No hay más Los amigos Del ayer Hoy siempre como se ha dicho Fantamita Iniciamos En radio En vivo En directo Y ahora a través de la televisión Que lindo es eso Hoy a Marco Bonifacio ¿Por qué lo han dejado de entrar? Por favor Estaba con llave en la puerta Ja, 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 ja Y ahí está por decente Con nosotros De Marco Bonifacio Fuerte la palma A él también Periodista Cajamarquino Madrecita linda Llega al fondo Acompañada de Roy Rudy Charilí Roy Rudy Feliz cumpleaños Hoy cumplió un año más de vida Tesalito lindo Y gracias José Dijito Moya Palabritas Agradecerles a todos ustedes Amigos de verdad Si no, no se les he podido Llorar nada Fantamita Infinita gracias Una vez más Hermano mío Una foto A ver la foto ¿Dónde está la foto? Una foto por favor Caballeros A ver Ahí está Para el recuerdo Listo Para el recuerdo Cesarín Fantasmita Los hermanos de Ramita Así es Recordando Recordando aquella Ya lo dije En un ratito Cesarín Voy a repetirlo Un pueblo sin cultura Es como un cuerpo sin alma Y la cultura Nuestra música Gracias hermano Gracias Nuestra música Es parte esencial En la vida de Truomix FM En la casa matriz Con la cual empezamos Este sueño Mucha gente nos ayudó Hoy veo La familia de nuestro Querido Wicho Minutos antes Lo hice recordar Porque ya se fue Pero él Fue uno de los Grandes Y no gestores Pero uno de los que Pusieron las primeras piedras En la creación De Truomix FM En su jeep Cargábamos las piedras Porque Truomix FM Nace de allí De las canteras del pueblo Nosotros no somos Empresarios No somos capitalistas No teníamos Los recursos económicos Para hacer Y la gente que conoce Y aquí están Este es mi gente Estos son mis amigos Este es mi familia Mi sangre A quien agradezco Todos saben Como ha nacido esto A veces En el transcurso De la vida Hermanos míos Encontramos a un infeliz Que en su mediocridad Quiere manchar La imagen De este esfuerzo No mío De todos ustedes Porque todos lo hemos hecho Y quiere crear Falsas ilusiones O expectativas Quiere manchar el nombre Creyendo que esto Nos han regalado O haciéndonos Haciendo creer A la gente Que no nos conoce Como si alguien Nos hubiese dado Esto es fruto Del esfuerzo Y ustedes lo saben Y que bueno Estar aquí Con gente Con quienes He compartido escenario Hemos compartido micrófonos Hemos compartido Noches Malas noches Y buenas noches Porque eso Ese aplauso Que se siente ahí Es la fuerza Que nos da vida Yo por esto Agradezco a Dios Otra vez Y no me voy a cansar De agradecer Infinitamente A cada uno de ustedes Que nos tiene presente En sus corazones Y en sus oraciones Eso es lo que yo quiero Cada día Amanezco ¿Saben para qué hermanos? No para competir Cholito Esa no es nuestra función ¿Verdad? Eso sembramos siempre Y lo hemos dicho Marco Nosotros no competimos Con nadie Marco Y a veces la gente Lo toma como soberbia No Pero yo no amanezco Para competir Yo amanezco Para compartir Ese es el tema Que hoy tenemos El sueño que queremos Por eso que Turbo Mix FM Está relacionado Con la palabra Solidaridad Por eso la gente Viene a cuidar a nosotros Y amigos artistas Ustedes vengan aquí Que este es su casa Y será hasta cuando Dios lo permita Gracias hermanos míos Turbo Mix FM Por siempre Gracias Muchas gracias Que maravilla señores Infinita parte Gracias también A los diamantes Diamante de la Marca Gracias De verdad Una de las a los trucos De Cajamarca Creía yo No llegaría Pero bueno De todas maneras Gracias José Quito Como ya te pasaste De corazón Yo quiero por favor Tus palabras Y agradecimiento también Porque estos días Ha sido De verdad Por no decir Las cosas desastrosas Pero bueno José Buenas tardes Bueno Ha sido trajinado Pero hemos hecho Lo posible Hasta el imposible De llegar a todos ustedes Y aquí están Gracias a Dios Gracias a Felipe Y todos los que trabajan En esta emisora Radio Turbo Mix Muchas gracias Willy Mil bendiciones Que Dios te acompañe siempre Y a todos los amigos Que trabajan Cata y Marquito Que están presentes Y a todos Muchas gracias Muy bien Josécito Se logró lo que queríamos ceder Gracias Segundo Gracias Margarito Coronado Y a todos ustedes Amigos Radio Honor A seguir con la fiesta Con la jarana A la familia Guaripata Chávez Gracias Ahí está Mi jefe Gracias Gracias Señoras y señores El reconocimiento Cesarín No te lo lleves Por favor Gracias Señoras y señores Se prepara Ahora sí ¿Quiénes? Vamos a ver El día de hoy Están votando la casa Por la ventana El día de hoy Ellos se están invitando A desayar El campo ferial Fondal En los 43 aniversarios Todos un aplauso Bien fuerte Para los nativos De Cajamarca Al escenario Por favor Vamos a ver Adelante por favor Adelante Señor A caramba Viene acompañado Los nativos La señora El día de hoy Vamos a ver Mi estimado Marco Bonifacio A este gran honor De hacer el reconocimiento Especial A este Marco Bonifacio Que el día de hoy Por favor Nos acompaña Vamos a ver Mi estimado Lectura respectiva Por favor A ver Vamos a ver Ahí estamos Sí Señoras y señores Reciba por acá Mi estimado Marco Marco por favor Recibe 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 Ahí está Señoras y señores En los 27 años De la empresa Radiodifusora Turbo Mix Pedestal de oro Para los nativos De Cajamarca Buenas tardes En primer lugar Agradecer a Mi padre celestial Y al alma De mis padres Que están en el cielo Y también La de Fantasmita Willy Fantasmita Dame ese Ese eslabón Para dirigirme A cada uno De los grandes Artistas Como los También lo somos Ustedes Le escuchaba Al cuyanito Y son Palabras Poeta En el arte Pero no quiero Desviarme A mi estimado Amigo Sinceramente Hoy día Creo que lo van a pasar De maravilla No hoy día Nada más Sino todos los días En nombre de la empresa De la radio Papá Y hoy nace La palabra Y la frase Compartir Con Juanita Willy Muchas gracias Y hago entrega De este lindo Y sencillo Pero valioso Reconocimiento En nombre de Radio Turbo Mix Por sus 27 años Mi estimado amigo Y que sigan los éxitos No solamente para usted Para todos los artistas Que hoy día Engalanan Esta tarde Emocionante Por los 27 años Un fuerte aplauso Para Radio Turbo Mix Eso Muchas gracias Muy bien El señor Marco Bonifacio Sánchez El hombre más Repudiado Capitativo Y va por si Tienes la mente Dice que está compartido Por todo Ya no es odiado Que buena broma Hoy le cambiamos de frase Ahora ya no va a ser odiado Listo Ahí estaba Señor Flaminio Señora Aurelita Por acá Gallito Por favor Adelantito Ustedes Adelantito ¿Quién tiene las palabras? Usted La señora Aurelita Usted irá Adelante Caballero Adelante Muchísimas gracias Señoras Señores Linda familia Cajamarquina Adelante 27 años En el aire 27 años Alegrando corazones 27 años Entretenimiento De toda la población Cajamarquina Conocemos a nuestro Fantasmita Que se inició De abajo Y hoy está Donde está Y gracias a ustedes Los artistas Gracias también Al pueblo En general Hasta donde llegan Las potentes ondas De radio Turbo Mix FM Un aplauso Para Turbo Mix Señoras y señores Listo Preparado Para continuar Manuel Segundo Ya estamos aquí En el piso 19 Con los nativos De Cajamarca Escuchamos aquí Las palabras De la señora Aurelia Gutiérrez Bienvenida Señora Aurelia Muy buenas tardes Bienvenida Muy buenas tardes Gracias Cholito Gracias a nuestro Fantasmita Por la invitación Y que cumpla Muchísimos años Más En la Televisión Y en la radio Gracias Bien Fuerte las palmas Ay, ay, ay No se quieren ir Si no dejar acá El trabajo que hacen Durante estos 43 años Hoy en el campo Ferial Señoras y señores Los nativos De Cajamarca En el piso 19 Flaminio Jiménez Aurelia Gutiérrez Ellos son Los nativos Los nativos de Cajamarca Con sentimiento y amor Para Cajamarca Y el Perú entero Enamorado Enamorado yo estoy Y yo no lo puedo creer Enamorado yo estoy Y yo no lo puedo creer Me gusta Me gusta sus ojos Me gusta sus labios Su linda figura Me gusta a mí Me gusta sus ojos Me gusta sus labios Su linda figura Me gusta sus labios Eso Enamorado yo estoy Y pensando en ella Yo estoy Enamorado yo estoy Y pensando en ella Yo estoy Mi padre Mi madre Me dice Que tú no eres Para mí Mi padre Mi madre Me dice Que tú no eres Para mí ¡Qué bonito! ¡Eso! Los radio loros Están de fiesta Hoy Hoy En Fongalba Peños del Inca En su aniversario ¡Los esperamos! ¡Turbo Miss! ¡Eso! ¡Vamos Matavita! ¡Hey! 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 Nuestro amor es infinito Nunca se terminará Nuestro amor es infinito Nunca se terminará Aún de muerto de vida Nuestro amor continuará Aún de muerto de vida Nuestro amor continuará ¡Pusha! ¡Eso! ¡Qué bonito es el amor Cuando se ama de verdad Todos disfrutamos De nuestra felicidad